de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Ante estas acusaciones, la Cancillería colombiana emitió un comunicado donde asegura que carece de base la afirmación del mandatario venezolano, afirmando que ya es costumbre que este culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. El documento dice, exigimos respeto por el presidente Juan Manuel Santos por el gobierno y por el pueblo colombiano. En su discurso, Maduro también señaló que las primeras investigaciones señalan que varios de los responsables intelectuales financiistas de la acción violenta presiden en el estado de Miami, Estados Unidos, y al respecto manifestó que espera que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos. Ante estos pronunciamientos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, salió al frente y aseguró que no hubo participación alguna del gobierno norteamericano y de hecho sugirió que el propio gobierno de Maduro podría estar detrás de la explosión. En tanto, un grupo anónimo denominado Soldados de la Franela se atribuyó en las redes sociales la autoría de la operación Fénix, el nombre que han dado al fallido atentado. En su cuenta de Twitter, el grupo explica que la operación era sobrevolar dos drones cargados con C4 y que su objetivo era el palco presidencial. Francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables. No se logró hoy, pero es cuestión de tiempo, han advertido. Muy grave, han atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Se ha atentado contra su vida, que es el objetivo, pareciera el objetivo central, es el objetivo central. Opositores venezolanos han desestimado las denuncias, señalando que el mandatario las utiliza para desviar la atención de la crisis que golpea a ese país. Elvis Castro, Noticias S.I.N.